Hola a todos, de nuevo, bienvenido a todos en mi canal, Scarza Boxing Promotions & Entertaining. Ok, anteriormente les había platicado en otro video que estaba en busca de un lugar donde instalarme, porque finalmente me pude mover a México, estoy en México y finalmente encontré una ciudad, Ciudad del Carmen. Ahí ahora mismo estoy viviendo y encontré un gimnasio a donde pertenezco, el gimnasio se llama Arena Chito Promotion. Finalmente, después de tanto entrenamiento que he hecho por mi cuenta, ya encontré el gimnasio, ya pude establecerme, ya he estado entrenado por dos meses con un entrenador, se hizo todo el proceso, llegué con la suerte y con la bendición de Dios, que ya tengo pelea, ya tengo pelea, finalmente hoy es el día del pesaje, así que de eso se trata mi video hoy. Compartirle a ustedes que estoy a dos días de mi pelea, el sábado es mi pelea, peleo peso pluma que son 57 kilos y hoy es el día del pesaje, así que ayer fue el último día de entrenamiento, esta semana fue algo leve, pero he estado entrenado muy duro, fuertemente, todos los días, cuidándome del peso también en estos días, así que esta semana ya fue leve, ayer hicimos el cierre, entrenamos muy leve con el entrenador, todo, hicimos lo que teníamos que hacer y ya ayer corrimos, entrenamos también leve en la mañana y llegué a la casa, pesé el peso que tenía que pesar un poco menos, ando abajo del, debo de pesar 57 y andaba en 56.2, que son 200 gramos, así que desayuné y almorcé algo muy leve, así que desde ayer, desde las 2 de la tarde, no he comido, no cena, no agua, nada, así que ayer fuimos a hacer en la noche, entrenamos un ratito, algo muy leve, llegué a la casa, solo me mojé los labios y listo, me bañé, irme a dormir, así que me levanté hoy con mucha hambre, así que me siento un poquito, así que, no muy contento, pero estamos haciendo lo mejor que se puede, así que lo importante es que me estoy divirtiendo, esto es lo importante de esto, de esto que hay que buscarle el lado bueno, el lado bueno, no hay que apagarse, ni dejar que esto afecte, porque es una experiencia bonita que como todo tipo de trabajo se sufre, se batalla, se hace sacrificio, yo estoy haciendo el mío para alcanzar mi meta, y así que hoy es el pesaje, así que a las de once y media a doce, nos tenemos que ver ahí en el gimnasio, que es la arena, donde va a ser el pesaje, así que hoy friday, así que a muchos no les gusta el día de hoy, que es viernes 13, así que hoy es un día muy especial para mí, para mis compañeros que somos en el gimnasio, así que vamos a ir al pesaje, así que de esto se trata el video una vez más, compartirle cómo va el pesaje el día de hoy, así que les mostraré un poquito de clics, un poquito de todo del pesaje de hoy, y mañana si hay oportunidad también les mostraré lo de la pelea, cómo estará, cómo irá el proceso, cómo iremos todo, mañana a qué hora me presentaré, la hora que me presentaré, el día de... un poquito de todo, un poquito de todo, más que nada, así que no se mostrará todo realmente lo que es la pelea, pero se mostrará algo, algo que se pueda, así que haré el esfuerzo de mostrar, de tratar de que alguien pueda grabar un poco de mi pelea, para que yo pueda compartirlo con ustedes aquí en el canal, así que por favor, todos los que están inscritos, por favor síganme, sigan viendo el video, estén al pendiente de que pues se estará compartiendo más, y los que no se han suscrito, por favor suscríbanse al video, así que hoy no utilizaré mi traje de donde yo estoy representando de mi ciudad, así que iré a cambiarme, me voy a transformar para representar el gimnasio donde yo estoy ahora mismo, así que Arena Chito será el día del traje que presentaré hoy, así que iré a cambiarme, ok, finalmente me cambié de ropa, ya son las, ya van a dar las 12, así que ya me dirijo ahora mismo para, para la Arena Chito, ahí donde va a ser, donde ya había comentado, donde va a ser el pesaje, así que hoy representando toda la Arena Chito, así que me gusta el emblema, los logos, así que ya, así que vamos para allá, así que les seguiremos hablando, así que por favor sigan viendo el video y estén al pendiente, que yo voy a disfrutar este show. Buen día, Raúl 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo hicimos. Le doy gracias también a mi oponente que él también cumplió. Él cumplió, dio el peso y yo también hice sacrificio y di el peso. Así que ya estamos listos los dos. Así que estamos listos para hoy para dar un buen espectáculo. Y para los que estén al pendiente, muchas gracias. Gracias a todos los que me han seguido. Gracias por ver el video de cómo estuvo el pesaje y cómo fue todo el proceso. Así que de esto se trató el video. Así que yo seguiré. Hoy trataremos de tratar de grabar un poquito más sobre la pelea. Así que por favor estén al pendiente. A todos esos que me siguen, estén al pendiente sobre hoy de la pelea. Y pueden buscarme en Facebook o en Arena Chito Facebook. También ahí lo podrán pasar en vivo. O en un canal local de Ciudad del Carmen. Ahí pasará la pelea también. Estén al pendiente. Y así que nosotros seguiremos haciendo más videos sobre la pelea hoy. Para ponerlo en nuestro canal de Scarcia Boxing Promotion. Así que por favor, a todos los que no se han inscrito, suscríbanse. Pónganle un like. Y estén al pendiente. Y muchísimas gracias. Así que nos vemos la próxima vez. Finalmente el día llegó. Y ya estoy listo. Estoy preparado. Me dirijo ahora mismo hacia el lugar donde voy a pelear. Así que de esto se trata mi video. Así que vamos a tratar de mostrar lo mejor que podamos. Algunos clics de la pelea y de todo el proceso. Cómo se va a llevar ahorita. Me dirijo a la arena. Mientras ya debe estar ahí esperándome. Que me va a empezar a vendar. Como alrededor de las 7. Ahorita son como las 5. 5 y media. A las 7 supuestamente va a empezar. Así que para los que no saben. Y para los que saben. Todo esto es un proceso. Que se lleva paso por paso. Así que le iremos mostrando. Para que se den una idea. Como es este tipo de evento. Y lo disfruten. Así que por favor. Los que están suscritos. Y los que están al pendiente. Sigan viendo el video. Hasta el final. Así que les seguiré mostrando. Y los que están al pendiente. Y los que están al pendiente. Y los que están al pendiente. En nuestro canal. Y los que están al pendiente. Y los que están al pendiente. Y los que están al pendiente. Mira. A ver. Y mi nuevo logo. Y mi short. I ran a Cheeto Promotions Gracias De nada Gracias, sí Sí, sí, gracias My hat I get your hat from instructions ¿De acuerdoulem? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Golpe de la Guardia! 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 ¡Canada! ¡Golpe de la Guardia! ¡Golpe de la Guardia! ¡Increíble! Bueno, mientras tanto tenemos que agradecer a los patrocinadores, porque con su apoyo, lo único es posible, recuerden laboratorios ACA, laboratorios de análisis clínicos, Sport Planet, gobierno municipal e instituto del deporte y de la juventud, Printit, Nova Service, Gas Alta, servicio para distribución de gas ERP, Hotel Azul, y esta gran función boxística, usted la puede disfrutar a través de Carmen Hoy. También recuerden, a la edad Promosum, a la edad Chico Promosum del señor Javier Gutiérrez, les agradece su presencia. Bueno, un fuerte aplauso para estos dos grandes futbolistas, que le ganan una vida y un corazón. ¡Aplausos! 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 ¡El vencedor, Pordocao Técnico! Para dos minutos, dos segundos, ¡Del tercer round! ¡Descársela Campeche! ¡Gabriel Pacú! ¡Belta Salva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.